... Muchas gracias Alicia, buenas tardes. Primero quiero darle las gracias a ustedes por estar aquí presentes... ...y me sumo a las palabras de Alicia en el sentido de que esto es una obra en conjunto... ...esto es un trabajo de colaboración... ...donde yo solo soy un conferenciante y lo que quiero dar las gracias por tanto... ...es a los dos organizadores, a los dos comisarios de esta exposición... ...a los doctores Antonio Díaz Rodríguez y Rafael Girón Pascual... ...que han sido quienes han montado esta exposición... ...que les recomiendo que no solo vean ahora sino que vean una mañana ya sin las sillas... ...que gana bastante, ¿no? Y bueno, aparte de las sanguijuelas que cuando estén dentro pues impresionan más que fuera... ...merece la pena venir despacito y ver los libros, los legajos... ...sobre todo los carteles hechos y las reproducciones bastante interesantes... ...y técnicamente muy interesantes que nos permiten pues evitar problemas... ...como traer documentos y gastar dinero en seguros que son carísimos sobre seguros. Por tanto para mí es un placer estar aquí en una de estas actividades del Archivo del Tiempo... ...una más de las muchas que ya llevamos y las que nos quedarán, esperemos... ...porque nuestro objetivo no es solo investigar, nuestro objetivo investigador es básico en todas... ...nuestras actividades académicas pero el objetivo esencial quizá desde luego del Archivo del Tiempo... ...el básico y del laboratorio en buena medida es difundir, no se trata solo de investigar... ...en torno al pasado de los judíos conversos sino de llevarlo a la sociedad... ...para presentar parte de un pasado que hemos ignorado o que hemos conocido... ...pero en una dimensión muy breve, muy pequeña de lo que fue en realidad... ...no sabemos prácticamente nada, conocemos nada más que el ápice de la punta de la pirámide... ...o la punta del isteper, como ustedes quieran. Concretamente vamos a hablar en este ciclo de un tema que no es directamente judio-converso... ...pero que está relacionadísimo con él, que es el ámbito de la medicina y la farmacia. No somos especialistas, desde luego yo el que menos en farmacia o en medicina... ...pero sí que conocemos bastante bien o muy bien el mundo judio-converso... ...y cuando uno analiza la documentación de archivo de primera mano, que es lo que hay que hacer... ...cuando cruza fuentes se encuentra con que dentro del universo social, el universo económico... ...político, cultural, de todo tipo que rodea a estas minorías indico-religiosas... ...porque pasa algo parecido con los moriscos, aunque menor escala, algo diría al final... ...como elemento comparativo, se encuentra enseguida con la presencia de este grupo discriminado... ...de este grupo rechazado, pero enormemente necesario para la corona, para el Estado, para la sociedad... ...en estos ámbitos que hoy llamaríamos profesionales, es decir, en el ámbito de la medicina... ...en el ámbito de la farmacia o de la botica, como entonces se denominaba... ...una presencia llamativa porque es enorme, es mayoritaria... ...y eso es un tema conocido, en líneas generales no hemos descubierto el Mediterráneo... ...pero hasta ahora se ha quedado y es lo que voy a intentar explicarles a ustedes... ...en esta charla, que prometo que será suficientemente breve... ...cómo tenemos todavía casi todo por estudiar, como sucede en todos los campos... ...tendríamos que hablar igual del comercio, de la religión, de la nobleza... ...o de cualquier campo de estudio donde intervengan los judíos conversos... ...conocemos sólo la superficie y hay que no rascar en ella, sino profundizar... ...en los estratos que están ocultos, que son enormes. Aquí pasa igual, vamos a presentar en mi caso concreto con esta conferencia... ...qué es lo que nosotros, en este caso yo, pero qué es lo que nosotros podemos aportar... ...a conocimiento de la historia de la farmacia, de la historia de la medicina... ...desde nuestra perspectiva, modesta perspectiva... ...pero centrándonos en aquello que sí conocemos. No vamos a hablar, yo desde luego no voy a hablar de temas que me sean muy ajenos. Bien, estamos en una sociedad que es ante todo antisemita, entre otras muchas cosas... ...pero antisemita y profundamente antisemita. Es un subproducto de la historia medieval en la que no vamos a entrar ahora por falta de tiempo... ...y porque nos llevaría y nos distorsionaría mucho. Y dentro de ese antisemitismo, que es el que de alguna manera va a ser el hilo conductor... ...de esta intervención, porque estamos hablando de un personal que es básico y necesario... ...pero que al mismo tiempo no es precisamente el más deseable, según los canales ideológicos... ...en los que se sustenta el sistema, nos encontramos con una serie de textos... ...muy interesantes, aterradoramente crueles, absolutamente falsos... ...pero que han tenido tanto éxito editorial desde la Edad Media, sobre todo desde el siglo XV... ...especialmente en los siglos modernos, que han llegado a dar incluso... ...las bases argumentales de textos que han servido como fundamento de sistemas como el nazismo. Me refiero a la difusión de una serie de creencias en torno a la maldad congénita del judío... ...la maldad intrínseca de esta raza, como decían ellos, que odia por naturaleza al cristiano... ...es un pueblo de Isida, mató a Cristo, olvidando que Cristo era judío... ...y que se va a dedicar a vengarse. ¿Por qué digo todo esto? Que puede parecer raro viendo el título de la charla. ...porque vamos a encontrar la permanencia de una idea en torno a estas temáticas... ...medicina y farmacia en relación con los judiconversos que nos muestran dos cosas. Primero, lo que vengo a decir en esta introducción, es decir, la creación de una imagen... ...absolutamente tópica y falsa de que son criminales que usan esta disciplina. Y por otro, el hecho de que esto se escriba, difunda y tenga esa enorme repercusión... ...es porque todo el mundo, que es lo que me interesa en mi destacar sobre todo... ...es consciente en la época moderna del enorme peso de los judiconversos en estas disciplinas. Si no les parecería raro y nadie puede hacer propaganda de algo que le parezca ajeno. Por tanto, llueve sobre mojados, si se me permite usar la expresión... ...de forma que cualquier lector, cualquier oyente del siglo XVI español... ...entendería los códigos muy obvios, por otra parte, pues son burdos... ...aunque son muy llamativos de lo que vengo a decir. El primer texto es un texto muy conocido por un reducidísimo grupo de especialistas... ...pero bastante ignorado frente a otras cuestiones sobre la temática judiconversa... ...que nos pueden parecer más habituales. Se trataría de unas cartas supuestamente cruzadas, por supuesto absolutamente falso... ...los especialistas lo han tenido muy claro desde hace... ...ya incluso en el XVIII se cuestionan, en el siglo XIX y XX, pues salvo aquellos interesados... ...en mantener viva la llama del antisemitismo, más casi en Europa que en España... ...donde ya como no había judíos, pues no era tan problemático el tema. Cartas que empiezan a difundirse en el siglo XVI. Cartas que se publican en París en 1583 en el seno de un libro... ...que tienen ahí la silba curiosa de Julián de Medrano, es un personaje interesante... ...del cual ya algún historiador de la medicina ha hecho un trabajo, un artículo reciente... ...de bastante interés, que nos hablan, seguramente lo que hace es recoger leyendas... ...y cuentos orales, de una supuesta correspondencia entre los judíos que quedan en España... ...cuando van a ser expulsados, y los rabinos, por supuesto innominados... ...Costas de Constantinopolitanos, es decir, los que residen en Estambul... ...los que residen en ese elemento que va a ser después el Imperio Otomano. Aquí ya tenemos el primer anacronismo, primero porque estamos utilizando varias cosas... ...anacrónicas y chocantes, los rabinos no funcionan como los muftíes... ...o como las autoridades religiosas islámicas que sí pueden hacer fatuas... ...pueden hacer interpretaciones de la ley, más o menos asumida por uno, por mucho o por poco... ...de la famosa pregunta de los morijos granadinos sobre la respuesta de la taquilla... ...es decir, el disimulo, ¿no? Aquí estamos haciendo algo parecido, por lo tanto más se ve que es un texto fabricado... ...y más porque Constantinopla en este momento sí era turco, primero no se llamaba ya Constantinopla... ...y en segundo lugar porque aquí la comunidad judía no era gran cosa... ...hasta que se han expulsado los sefadíes y empiecen a poblarla... ...por lo tanto estamos avanzando en el tiempo, es una construcción. Lo interesante es que ha funcionado muy bien y fue la que dio muchas, digamos, derivaciones. ¿Qué dice este texto? Nos van a expulsar, nos van a matar, nos han echado, etcétera... ...a más habla de judíos, pero ya éste ya lo han echado, por lo tanto estaríamos en otra contradicción. ¿Qué tenéis que hacer? Vengaros. Y aquí tenemos un fragmento, la carta es muy larga, pero lo que me interesa es la parte evidentemente... ...que toca al tema de hoy. Si os quitaron vuestras haciendas, pues haceros mercaderes y acabaréis robándole las suyas. Hoy día vamos banqueros, ¿no? Y ahora, si os han matado, es decir, si la Inquisición os quema, pues haceros médicos... ...haceros farmacéuticos y envenenarlos, matarlos. Y después ya sigue, ¿no? Y haceros eclesiásticos, haceros curas... ¿Qué está haciendo? Pues está reproduciendo en 1583 lo que ha pasado. Que los conversos se han asimilado y son obispos y canónicos... ...son mercaderes, son abogados y también son masivamente médicos y judíos. Pero este constructo, este texto, que no tiene ningún interés, si no fuera... Bueno, tiene un interés enorme, pero en fin, un interés más allá de los especialistas... ...si no fuera por las repercusiones, ha ido rodando y se ha ido transformando... ...a lo largo de los siglos, generando una interesante corriente publicística... ...que podemos denominar dentro de este mundo de literatura antisemita. Un personaje muy conocido, por ejemplo, por el doctor Díaz Rodríguez... ...está aquí presente y por todos nosotros, es uno de los miembros... ...de esta interesantísima dinastía eclesiástica y nobiliaria cordobesa de los Simancas. Curiosamente, este señor es converso, porque en su familia, unas generaciones antes... ...fueron uno de ellos, una alta dignidad del cabildo cordobés, fue apresada por Lucero. Claro, esto es el ejemplo típico de la hiperrepresentación. Tengo que disimular más que nadie, tengo que ser el más... Este tiene unas memorias, este obispo de Zamora en este momento tiene unas memorias... ...muy interesantes, que son un cántico antisemita, pero claro, tiene mucho más que ocultar. En cualquier caso, el texto, que no veo, se editaría... ...estaríamos en torno a 1565 y estaría hablando de la defensa del Estatuto de la Catedral de Toledo. El gran promotor, el cardenal Silicio, años antes, había promovido la creación del Estatuto de Limpieza de Sangre... ...y hay que justificar por qué se va a excluir a todos los candidatos que son de origen converso... ...cuando es algo anticristiano, cuando es algo que el propio papado rechaza... ...cuando es algo que muchos teólogos y altas dignidades, no sospechosas de defender de converso... ...rechazan porque les parece inmoral y sin embargo hay que defenderlo. ¿Por qué? Bueno, porque son malos por naturaleza. Y los argumentos que utiliza, entre otros muchos, son muy parecidos. Seguramente manejó oral o escrita, de forma escrita, textos, el mismo, o muy parecidos... ...porque casi, sin decir que tiene una carta, pero dice lo mismo. Y aquí lo ven ustedes, consultaron a la sinagoga, lo mismo que antes con Constantinopla... ...y que siendo médicos le quitaréis la vida, así que por ello os castiguen. Claro, un médico, un matasano, pues los va a matar y como es lo suyo no se va a dar cuenta a nadie. Y si esto no fuera verdad, o sea que él mismo ya es consciente de que esto es una leyenda... ...una conseja de viejas, si no es vero, pues es muy verosímil, es casi probable. Algunos médicos, está claro, que matan a la gente dándole veneno con esas pulgas... ...es decir, utilizando sus conocimientos farmacéuticos y médicos para envenenar. Esto nos llega hasta un tal Francisco de Quevedo, que gran poeta, uno de los grandes intelectuales... ...y uno de los representantes más eximios de la caverna ideológica de su momento, en todos los campos. Homófobo, misógino, reaccionario y genial, porque bueno, eso no quita una cosa con la otra. Y en un texto menos conocido, pero precioso, nos habla, en una de sus obras menores, menores en comparación, claro, con las grandes... ...de nuevo de ese tópico. El clamor del que muere empieza en el almirez del boticario, ahí donde se van preparando los venenos... ...va al pasacalle del barbero, el que no es médico, pero bueno, hace la fase primera, pasease por el tableteado de los guantes del doctor... ...y acaba ya, evidentemente, pues con las campanas de su muerte antes de ser enterrado. Claro, volvemos a lo mismo. Esto acaba en los protocolos de Sion, en la defensa del antisemitismo que conducirá Hitler... ...que son unos libros inventados en el siglo XIX y que crean la base, digamos, intelectual, por llamarlo así... ...de lo popular del odio antisemita, por ejemplo, en Rusia. Son construcciones aberrantes, pero que tuvieron mucho impacto y vienen atrás. Pero yo, lo que me entras aquí, en una conferencia sobre antisemitismo, es cómo el lector o el oyente sabe perfectamente de qué está hablando... ...porque ve como muy normal que hablen de médicos judíos, de médicos... ...no se les va a sorprender, todo lo contrario, les va a parecer normalísimo. ¿Por qué? Porque había muchísimos. ¿Y farmacéuticos? Había muchísimos. Ambas categorías, científicas o profesionales, estaban dominadas en España por este grupo de origen étnico-religioso diferente, de origen judío. En la Edad Media no es mi campo de estudio y, aunque trabajo el siglo XV, no voy a traer aquí grandes referencias... ...porque además no me interesan al respecto mucho el mundo de la medicina y la farmacia, pues un mundo judío. Se sabe muy bien y está bien estudiado y no creo que podamos aportar demasiado más, en comparación a lo que podemos hacer en judío y huesos... ...porque las fuentes nos acompañan tanto y lo que se haga, como además ya se conoce bastante bien, será, bueno, pues, por supuesto, bienvenido... ...pero no se va a revolucionar nada. Lo interesante es que si estas categorías médicas, médicos, doctores, universitarios o médicos, para entendernos, hasta el grado más bajo de cirujano, barbero, etcétera... ...y los boticarios, van a ser siglos después, décadas después, primeros, generaciones después y siglos posteriormente conversos. Son los mismos judíos que se han convertido, son sus hijos, son sus nietos, va a perdurar. Esto también es conocido. Lo que no es conocido es lo que voy a decir a continuación. Porque los especialistas o los historiadores que se han acercado al tema, desde fuera de la historia de la ciencia, uno y otro, creen que a medida que avanza la edad moderna... ...se van sustituyendo a los conversos por los cristianos viejos. Va habiendo un abandono de esa profesión por los judíos de conversos y van entrando los cristianos viejos. Eso es un error, en general, aunque pueda haber cualquier tipo de casuística, que solo responde al mismo error para cualquier otro análisis. Es decir, la nobleza es noble y de sangre. No, no la hemos investigado. Cuando uno investiga, pues está llena de conversos. Pues está igual, como no hemos analizado familiarmente, genealógicamente, socialmente, estos medios, creemos que son cristianos viejos porque lo parecen o dicen serlo. Evidentemente, no podrían actuar de otra manera. Es decir, tenemos el mismo grado de ocultación con el que nos enfrentamos cuando analizamos cualquier otro aspecto, desde la literatura a los religiosos, a los comerciantes, los nobles o la oligarquía urbana, etcétera, en relación con los conversos. Porque si no investigamos, cruzando fuentes, no averiguamos nada. Aquí tenemos un texto de don Antonio Domínguez Ortiz, el gran historiador, sacado de un artículo menor, un artículo muy interesante, pero sobre un mérito muy importante, del que algo diré después, no mucho porque no tenemos tiempo, pero que refleja muy bien el pensamiento de alguien que, sin ser ni mucho menos especialista en historia de ciencia, sí había visto documentación, sí había visto muchas lecturas y era un gran intelectual y fue capaz de darse cuenta de ese mantenimiento. Es decir, vamos a tener que seguir hablando de médicos conversos en la edad moderna, hasta el punto de que la Inquisición tenía que transigir. Hay algún documento que dice, concretamente, la Inquisición de Logroño, escribe a Felipe II diciendo que qué hacen, porque el médico de la Inquisición, el médico de santo oficio, el único que hay candidato es converso. Es decir, o todos los candidatos son conversos o solo hay uno y es converso. Y Felipe II responde, bueno, pues no está bien, pero como no hay otra cosa, pues disimulemos o aguantemos hasta que llegue uno a Cristiano Viejo. Pero lo que ni él se da cuenta, ni los que estudian esto, ni después, es que en realidad los que van a venir después no son Cristiano Viejo, solo que lo han sabido fingir muy bien. Pero si nos vamos a usar a otro académico de la historia, Menéndez Pidal de Navasque, sobrino nieto del famoso Menéndez Pidal, un importante realista genealogista, aparte de historiador de determinada materia, pues en un trabajo concreto ya nos plantea, y como él podría traer muchos textos, esa visión que está triunfando desde hace unas décadas. En el siglo XVII y sobre todo XVIII ya no hay médicos conversos, son muy poquitos, y lo que encontramos son nobles, o hidalgos, o cristianos viejos, sin ser nobles, pero limpios, y que empiezan a dominar hasta que acaben desplazando a los demás. Y nos pone un caso concreto, el de los abarca, en Salmantino, que se enlazan con una serie de familias, estamos hablando de grandes médicos, grandes personajes de la nobleza raja o nobleza media. Este es el palacio, no se verá muy bien, pero el palacio de los abarca en Salamanca. Evidentemente es espectacular, es muy espectacular. He intentado que no se vean los contenedores de basura, por eso la imagen está poco recordada, sería más grande. El palacio es impresionante. Pero es que son conversos, aunque no lo sepan ese autor ni casi nadie. Son conversos, aunque tengan palacios, aunque acaben de canónicos, aunque acaben de capellanes, y aunque sus descendientes sean hoy marqueses o condes. Y no solo son conversos ellos, sino, como ven ustedes, casamientos con gente de condenada, o enlazados curiosamente con comuneros, el famoso de los tres famosos de Villalán, ¿no? Bravo, Padilla y Maldonado. Estamos hablando de una dinastía muy interesante que va a tener problemas graves de limpieza de sangre en pleno siglo XVII, en la primaridad, porque van a ser sistemáticamente, son casos aislados, o sea, casos concretos, podría traerle más insultados, teniendo problemas sudecedentes. Sin embargo, han pasado como nobles y largos porque no se ha investigado, que es en lo que yo voy a insistir en esta exposición. Se trata no de resolucionar nada, sino de plantearles problemas, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Incitar a que la gente investigue este camino, bueno, como otros posibles, pero que transite por unos senderos que hasta ahora han estado completamente abandonados. ¿Qué conocemos realmente de los judioconversos médicos o de los médicos judioconversos? No sabemos, como digo, casi nada. La punta dice ver. Nos vamos a encontrar con trabajos de historiales de la ciencia, algunos de ellos muy interesantes, pero centrados, como no puede ser de otra manera, porque todavía estamos empezando, aunque se lleve tiempo, a trabajar este campo, en una importante pero reducida nómina de personajes. Es lo mismo que sucedía con la literatura y sigue sucediendo. Todos sabemos muy bien ya las circunstancias conversas de Santa Teresa de Jesús, de Solís de León o de San Juan de la Cruz, pero nos queda por resolver miles de pequeños personajes que fueron importantísimos en una obra concreta, en una localidad, en un tiempo, pero que no trascendieron a la historia con mayúsculas, pues aquí es igual. Conocemos grandes biografías, en algunos casos queda muchísimo por saber, pero nos queda un grupo que puede ser mil veces más o diez mil veces más, porque estamos hablando de todo el escenario profesional de la monarquía hispánica, donde no todo va a ser converso, pero una gran cantidad de él lo va a ser. Les recuerdo que yo no soy especialista en esto, ni me he dedicado especialmente a buscar esto, solo he tomado de mis datos de muchos años y ha salido lo que aquí les pongo en síntesis. Imagínense si nos ponemos en serio a analizar esto, a ponerlo en valor. Sería y será, esperemos, espectacular en médicos y en farmacéuticos que se conoce también menos todavía que lo anterior. Queda todo, y sobre todo queda por saber cómo eran. Sus familias, sus ascendientes, sus descendientes, sus circunstancias económicas, sociales, culturales, que creían si fundaban elementos, ítems patrimoniales, elementos artísticos, que leían. Está todo, todo, todo por analizar, por fortuna, porque esto es lo más interesante siempre para el historiador, que esté casi todo por hacer. Evidentemente, como ya digo, conocemos una nómina más que respetable de grandes personajes. Una breve muestra, la que traigo aquí, muy muy breve, porque no me voy a centrar en eso, me voy a centrar en lo que yo pueda aportar, no en lo que ya se sabe, porque no tendría sentido, pienso yo, repetirle lo que está en cualquier trabajo de importantes historiadores de la medicina o de la farmacia. Repito que lo que queda es por profundizar en esas biografías menores. Traigo algunos ejemplos para que simplemente los menos avesados en este tema puedan ver cómo se conocen algunos personajes, se conocen muchísimos más. Yo les traigo tres o cuatro, claro está, entre otras cosas porque no quiero cansarles. Este es uno de los más interesantes, a mí los que más me gustan porque este está en una época donde todavía puede ironizar sobre su origen converso y jugar con que tiene sangre judía y hacer algún otro juego, unas cartas muy interesantes, porque estamos en una época donde, pese al antisemitismo, todavía se pueden permitir ciertas cosas determinadas personas en determinados círculos. Y él se lo puede permitir, López de Villalobos, que tiene alguna obra interesante, porque se relaciona con la aristocracia. Y también por eso lo comento más que los demás personajes que van a aparecer después, que van a ser muy brevemente citados, porque una de las constantes de estos conversos médicos, tanto los más elevados como los medianos, va a ser relacionarse con el poder, como están haciendo, es paralelamente, otro ámbito de ese mismo grupo discriminado. En este caso con la aristocracia. Con los grandes señores, en este caso con la casa de Astorga, el origen, pero él pasará al servicio de la duque de Alba y después a la corte real e imperial. Eso le va a permitir protegerse de los rigores inquisitoriales. En 1508, por ejemplo, fue uno de los encausados en tiempo de Lucero, pero salvó la vida porque casi la pierde Lucero en la revuelta, pero si Lucero había estado un año o dos más, seguramente no estaríamos hablando de él. Y con una curiosa denuncia por nigromancia, que también es muy llamativa. Los Eparroya me exime el árbol genealógico que tienen ustedes en el arco que está enfrente de mí, pero decir que de ellos conocemos poquísimo, aunque tengamos bastantes datos, que nos permiten organizar un árbol donde, como ven ustedes, va a aparecer un tal Cervantes o por ahí saldría, si no en el árbol, en el contexto un tal Cristóbal Colón. Pero todavía no sabemos nada. De hecho, yo he tenido problemas para reconstruir este árbol porque hay homonimias y tenemos que hacer mucha investigación de campo para ver la que es la más importante familia de boticarios de Córdoba de estos tiempos y que tiene esa proyección internacional por sus conexiones de lo que fue esa botica como tertulia. Hay más o menos leyendas detrás de esto, porque siempre que está Cervantes por medio y Colón, digamos, pues las leyendas se disparan. Lo cierto es que las boticas servían como ámbitos de sociabilidad muy interesantes. Yo he visto referencias en Granada, en Pleito, cosas así, de pasada, y estando en un corrillo, en la botica de tal, hablando, son sitios, como hay otro ámbito, de sociabilidad, de personajes interesantes, donde te podrían encontrar mercaderes ilustrados con algún clérigo, con algún boticario o un médico o alguno que pasara por allí y que están hablando de sus cosas en un ámbito, si no letrado, por lo menos de bastante nivel. Es un tema muy interesante. Pero les remito a la exposición. Bueno, el segoviano Andrés Laguna, personaje del que ya sí conocemos bastante y de sus vicisitudes, un personaje que traigo, lo que conocemos, lo que se conocía hace 40 años gracias a los trabajos de Gómez Menor y otros, pero claro, es que no me resisto a traer un greco, y sea él o no sea él, porque hay una polémica, pero evidentemente estamos hablando de un personaje que hizo fortuna, un gran, gran fortuna, como tantos otros de este nivel. Y un par de ejemplos, para ya entrar en materia de la segunda parte de la exposición, de médicos marranos, es decir, de judío conversos, pero de origen portugués, de lo que sería la segunda oleada de conversos nacionales, o la tercera si quisiéramos separar, separar la primera en dos, con 1492 como cesura, pero esta es la etapa de personajes judío conversos de origen portugués, que mantienen su fe mucho más tarde, es decir, todavía tenemos grandes problemas hasta los primeros 30 años del siglo XVIII con la herejía, o la apariencia de herejía, a través de la visión siempre del inquisidor, y este es uno de los que le salió mal al pobre, su condición de más o menos hereje o más o menos practicante de algunos elementos culturales que pudieran ser sospechosos, siendo un respetadísimo médico, al que no le pudo proteger su bajo origen social, este pagó más el no ser de origen conversos, por supuesto, pero importante. ¿Qué es este otro? No le traigo sino un cartel de un congreso que hubo hace poco en Areal, donde yo participé y estaba dedicado a don Juan Muñoz y Peralta, uno de los médicos más interesantes del siglo XVIII, que hoy está generando trabajos, tesis doctorales de distintos grupos, de distintos ámbitos internacionales, estoy en contacto con una doctoranda que es de Barcelona, creo, estaba a través de un discípulo mío y colaborador nuestro en Frankfurt, en el Instituto de Masplan, y este personaje, que está tan claramente implicado en el tema herético como el anterior, mucho o poco, pero en el mismo lote, y además, literalmente, en el mismo lote, pues salió mucho más indemne debido a sus conexiones espectaculares sociales, que hizo que incluso su hijo y él mismo estuvieran casados con hijos de hábitos de órdenes militares, teniendo un problema gordísimo de limpieza de sangre muy tardío, porque se empecinó en conseguir, para limpiar su imagen, una vez que sale libre del proceso inquisitorial, en una familia de tuve santo cidio, que era imposible, porque claro, estaba marcadísimo, marcadísimo, pero muestra cómo estos personajes llegaban a un nivel muy alto a través de su capacidad laboral, de su capacidad intelectual. Por tanto, tenemos que cambiar nosotros, los historias modernas, los demás que hagan cada uno en su campo lo que estime oportuno, pero pienso yo que, como en otro ámbito del análisis de los futuros de comercio, tenemos que cambiar de forma de trabajo lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Tenemos que colaborar con todas las disciplinas posibles, medieval, moderna, pero por supuesto con historia de la ciencia, en toda su mayor amplitud, historia de la medicina, historia de la farmacia, pero también literatura, arte, porque estamos en un todo donde el acercamiento de distintos ámbitos puede dar mucha mayor riqueza. Cruzar fuentes, no podemos quedarnos con fuentes médicas o con fuentes farmacéuticas únicamente, como no nos podemos quedar con fuentes eclesiáticas, ni con fuentes de archivos nobiliarios o notariales, tenemos que verlo todo y cruzarlo, reconstruir familiarmente, investigar mucho más en las fuentes inquisitoriales, que queda muchísimo por trabajar en todos los campos, y también que se ha estudiado muy poco para este ámbito con la limpieza de sangre, porque en esos elementos, esas pruebas, que hay cientos de miles, de documentos de un tipo o de otro relacionados con la limpieza de sangre, salen muchas veces referencias a estos boticarios, a estos médicos con problemas sanguíneos. Y podemos hacer muchas cosas. Yo esto quería leerlo, pero es que como ya no sé si se voy a hacer escapar, pígase un documento, que lo traigo uno para que digan, oh, este hombre sabe leer, sino porque es un documento más o menos casual, buscando cosas de botica, y lo que nos describe es dónde está buena botica. Esto no es tan sencillo de reconstruir después, esto es muy difícil, y nos lo dejan muy bien. Estamos ahí hablando de, es que no veo, literalmente el ángulo no me deja hacer mucha, una botica de la Villa de Medina del Campo, en la plaza de la Pellejería, y en las cuatro calles, que ha por lindero, es decir, que limita con las dos partes, una junta, no, las dos, es que no veo de aquí, paras, partes o pares, pares, unas juntas, es que de aquí no veo, literalmente, hay ese tamaño, me van a disculpar, no sé qué, de la plaza de la Pellejería, casas de Rodrigo Mateo, y la dicha botica, casas asimismo del dicho Rodrigo Mateo, y las casas, dos pares, unas juntas, con otras de las cuatro calles, que han por linderos, ambas de las, es que no veo bien, once casas, bueno, en fin, ya ven ustedes que ya no es cuestión de pregrafía, es cuestión de que ya tengo una edad y no veo, y Nicolás Grasso progresiva, pero nos está describiendo dónde está una botica, con quién limita, como esto, miles de documentos que nos hablan, no tantos como quisiéramos, no vamos a mentir, de inventarios, de contenido, de personas relacionadas, de precios de medicamentos, de precios de boticas que se venden enteras, cuando a lo mejor la viuda hereda y la vende, etc. Podemos reconstruir boticas, como podemos reconstruir ámbitos médicos, no como quisiéramos, porque el pasado nunca se puede reconstruir como uno quisiera, pero muchísimo más de lo que se ha hecho, aunque requiera, bueno, alguien que para empezar yo no tenga miopía, astigmatismo y presidicia a la vez, que es lo que yo gozo. Bien, esta sí la veo mejor. ¿Qué es lo que tenemos que analizar a partir de ahora también? Las sagas familiares. Nos hemos centrado en los personajes, pero nadie se ha planteado quién es ese hijo de Villalobos, si sigue o no, si Laguna tiene descendientes y qué hicieron o qué pasó con el de la fuente, pues multipliquen eso por mil. Son sagas familia, les voy a traer algunas. Como fueron sagas de escribano, como hubo sagas de abogados y por supuesto sagas de eclesiásticos. La época moderna es una época genealógica en sí misma y si no usamos la genealogía no somos capaces de deconstruir acertadamente qué es lo que fue. Nos encontramos con unas sagas que se mantienen porque se hacen ricos hasta que cambien de horizonte, cambien de estrategias cuando les interese entrar vía matrimonialmente en la nueveza de sangre. Entonces ya es cuando empiezan a confundirnos, ya es cuando empezamos a llamar hidalgo porque ellos se llaman así y viven como tales a quienes siguen siendo descendientes de conversos. Pero nos encontramos en una fase inicial donde el rechazo provoca que se exacerbe a veces esa tendencia natural de los conversos a la endogamia en una sociedad que de por sí era endogámica. Por lo tanto tenemos que estudiar la familia. Tenemos que ver familias de médicos, no solo médicos, sobre todo cuando nos vamos a acercar a estos grupos medianos que no son esos personajes de primera sino que están en segunda fila pero siguen siendo importantísimos y de los cuales si no lo analizamos de forma colectiva entenderemos muy poco. Por ejemplo, estos personajes muy interesantes que usan de apellido Santa Cruz y que llevan inicialmente Guadalupe en su denominación y es como yo les llamo aquí porque van a seguir en ámbitos como Galicia usando ese apellido y ahí mezclándose con la pequeña hidalguía de zona de Lugo y de Villafranca del Bierzo ya en lo que hoy es la provincia de León pero que van a tener en Valladolid una de sus sedes y estamos hablando de un esquema seccionado es decir, de un esquema muy abreviado por mí para que ustedes vean lo básico y fíjense cómo estamos hablando de médicos médicos del príncipe don Carlos que le hacían falta bastantes médicos médicos reales médicos normales protomédicos tendrán ustedes dentro de poco una conferencia sobre el protomedicato pero ya en tiempo de los reyes católicos ya en tiempo de Felipe IV estamos hablando de 150 años de permanencia boticarios ya les adelanto que médicos y boticarios van de la mano son dos cosas distintas pero están muy relacionadas es normal encontrar un hermano médico un hermano boticario un tío que no sé si pasan de una a otra sería cuestión pero normalmente confluyen esas profesiones a la vez no son cosas distintas al contrario son cosas muy relacionadas como digo unos suben de nivel otros perdón no aquí no bajan del médico más o menos afortunado económicamente hablando pero otros llegan al máximo nivel enseguida evidentemente pues cuando puedan lógicamente van a ennoblecerse estos dos hermanos van a tener un privilegio de caballería y van a recibir escudo de armas van a recibir de Carlos V pues uno de esos privilegios concedidos como hacían sus antepasados los reyes católicos y reyes de Tastámaras a médicos importantes hay muchos médicos judíos que son que se convierten y que reciben un privilegio de la guía y que el privilegio inicialmente dice que no solo te hago hidal sino que digamos limpio de ti cualquier sangre infecta que tengas eso después 100 años después se ha raspado o en la copia desaparecido y yo solo presento que mi abuelo le dio un privilegio a la guía pero no algunos dicen a ti que eras noble entre los judíos de donde vienes claro porque siempre hay judío y judío igual que todo siempre ha habido clases pues lo mismo eso después convenientemente desaparece de las copias que van circulando siglos después pero inicialmente así son dados por ejemplo los Santa Cruz de Güete o los Santa Cruz de Almagro que es una de las familias que yo estoy estudiando que da oligarcas desde Guadix Barça India Almagro Granada y multitud de sitios de La Mancha por ejemplo de dos hermanos físicos de Juan II pero bueno eso nos llevaría muy lejos enoblecimiento ya lo he avisado por el servicio de la corona pero también por otros elementos más venales es decir unos van a ser porque son médicos de los monarcas y los que están alrededor de los monarcas siempre deciden mercedes del tipo que sea siempre van a obtener beneficios del tipo que sea sean médicos sean porteros cada uno en su nivel pero los de menor escala que no tienen ese acceso al centro de decisiones de la monarquía hispánica se van a aprovechar de su enriquecimiento los médicos cobran mucho los botecarios debían menos pero también debían tener importantes fortunas se van a aprovechar de los requisitos que deja el sistema el sistema necesita como hemos comentado muchas veces no voy a decir mucho más aquí dinero y servidores y evidentemente por estas puertas comprando fingiendo sobornando etcétera lo que hacían todos los que querían ascender pues van a entrar en el caso concreto son médicos o farmacéuticos como digo que tienen muchas ganancias y se hacen ricos son famosas las joyas que llevan los médicos pero pero además tienen un componente que no tiene un escribano o no tiene un mercader y es que van a tener una relación intimísima con los poderosos es obvio que un médico te va a ver desnudo te va a curar te va a regañar aunque seas un duque si no haces lo que debes vas a confiar plenamente en un señor que está en un mortero mezclando sustancias y vas a estar agradecido si eres una persona de bien si te curan y más en aquella época y esto no lo digo yo solo lo dicen los documentos este documento lo encontré en enero en Simanca donde estuve en una visita junto con los dos comisarios de la exposición y otros más de Simanca y en un documento que no tiene en principio nada que ver ni mucho menos con esta temática aparece una referencia magnífica que reconozco que es de las mejores que he visto nunca se trata de un documento inicialmente de trámite un funcionario vamos a llamarlo así de la audiencia granadina es decir el licenciado Baltasar de Valdepeña un receptor pagado un cargo medio importante porque maneja mucho dinero pero mediano de la chancillería renuncia a su oficio en Diego de Soria no tiene nada que ver conmigo ya quisiera yo en otro personaje que son conversos los dos anticipo esto es de trámite la corona maneja decenas de miles de oficios y se suceden así yo soy regidor de Bujalance lo renuncio en manos de mi hijo yo soy escribano público de Utrera lo renuncio en un desconocido porque lo vendo o porque lo que sea pero por si la renuncia no es aceptada porque el cargo es importante y maneja dinero por si la corona decide no tomarla en consideración el solicitante presenta unos avales y este aval es lo que a mi me interesa el aval la carta que recomienda al rey que se acepte esta es de un secretario del rey un secretario de Carlos V y lo va a ser de Felipe II y va a ser a su vez de Felipe II el sobrino carnal de este Vázquez de Salazar un personaje también muy importante pero es que este señor es sobrino carnal es el hijo de de la hermana de Francisco de los Cobos el hombre más poderoso de la tierra después de Carlos V con permiso del Sultán Solimán el Magnífico Francisco I es el personaje para todo iba a decir valido no lo es ni mucho menos el privado el primer ministro me permiten la exageración o el anacronismo más bien de Carlos V el hombre que lo hace todo en España el hombre que cuando Carlos V hace una memoria dice su hijo Felipe II este roba todo lo que puede y su mujer más pero no lo podemos quitar porque es imprescindible que no meta mucho la mano pero que apóyate en este porque este lo sabe todo controla es el gran patrón cortesano es el tío carnal del otro y cuál es la causa por la que un secretario del rey que está en Madrid no es un secretario no es un título glorífico escribe a su tío y protector el amo del país porque este oficio le interesa al doctor Tapia porque este es pariente suyo inmediato es decir que está interesado que esto vaya a ir y este doctor Tapia me vino a curar aquí me vino a curar a Úbeda en Berillo Granada vino aquí y me curó y por tanto se la debo esto es una carta de creo excepcional valor para lo que aquí me interesa pero es una nimiedad entonces para que tenga efecto un cargo el traspaso de un cargo que lo normal es que le ha tenido lo que quiere decir es que se está implicando un personaje de este nivel y está movilizando un personaje del máximo nivel después del rey por un médico que le ha pedido el favor para su sobrino una familia que les voy a eximir del detalle que está relacionada entre sí vuelvo a la saga durante décadas este es otro Valdepeña hermano de lo anterior también con el mismo oficio o sea perdón este es el que nos encontramos un poquito después un documento notarial esto lo he puesto para repetirlo donde nos encontramos a Juan de Soria boticario que posiblemente sea hermano de Diego lo puedo reconstruir pero esto lo he montado ad hoc y no me he metido en detalles que junto con otro abogado otro Soria están haciendo la escritura y el fiador es el hermano de este que es el que quería decir el hermano que ahora es relator otro cargo medio importante es un núcleo que lo mismo son abogados que lo mismo son boticarios que lo mismo son médicos que están muy relacionados con la monarquía que como este grupo puede haber miles y del cual hasta que yo les traigo a ustedes esto y hasta que yo me he puesto a preparar la conferencia cruzando todo ni siquiera sabíamos que tenía importancia ninguna relación con el mundo de la medicina y la farmacia está todo repito por hacer familias muy conocidas los mercados muy conocidas es decir entre cinco especialistas pero bueno que se dan como el ejemplo de los médicos que no son conversos sino como el ejemplo y vayan ustedes a la red a los que han trabajado especialistas o digamos ya los blogs o lo que sea que los recogen con menor o mayor grado de verosimilitud lo que dijo el especialista de turno que son hidalgos son evidentemente cualquier cosa menos hidalgos es decir son los típicos servidores de la nobleza todos más o menos intentan como se puede acercarse al poder en este caso a los quiñones los poderosos condes de luna estos señores usan hordas porque vienen de un pequeño pueblo de león y están hablando de un criado cuyo hijo es un cirujano casado con la hija de un mayordomo del consejo alguien que maneja mucho dinero porque el rango social de este cargo es nulo es muy bajo pero económicamente son muy ricos o se maneja mucho dinero y ya estamos subiendo el nivel muy fuerte el hijo el famoso doctor Luis de Mercado muy famoso en la historiografía es un protomédico general de España que se está casando con la hija de un mercader con un perro también muy rico cuya hermana está casada con un oidor es decir con un juez es decir estamos hablando de como ya van subiendo y el ascenso evidentemente es total en el hijo que es doctor pero ya por letras ya es un jurista que gana su hidalguía que compra un pueblo para ser señor que es del consejo real pero que sigue teniendo enormes problemas de limpieza de sangre y por eso es famosa la familia pero todos los que han investigado esto como al final ganan pues han dado por supuesto que tenían razón y que son hidalgos bueno mal nos va cuando la historiografía funciona así es lo que nos ha sucedido siempre en Moderna con los conversos como el documento dice lo contrario pues nada la gente tiene másteres o la gente hace lo que sea si no se investiga nada más como curiosidad y esto sí que ha intentado reconstruir en el enganche y es lejano esta señora lleva un apellido muy interesante no es cordobesa pero es pariente lejana del famoso doctor Peramato de Córdoba que era médico y que pasó tristemente a la historia por el asesinato de su esposa que tiene por ahí en una cuesta que como saben mejor que yo desemboca en la plaza del museo arqueológico pero que lleva un apellido muy curioso pero no es hija ni prima de esto sino sería pariente lejano pero bueno me da curiosidad como les digo se van ennobleciendo entonces un escudo de armas concedido a una familia total y absolutamente judaica otro Guadalupe ¿por qué Guadalupe? no tiene nada que ver con el otro por el monasterio de Guadalupe por donde se forman muchos y muchos van a adquirir este apellido que en cuanto puedan lo van dejando porque claro indica también es un poco sospechoso este esto es una familia para que sigamos viendo el ascenso de médicos de los reyes el problema eso es un grave problema porque claro muchos de ellos empiezan a llamarse doctor Guadalupe o bachiller Guadalupe y hay cinco a la vez eso es un problema gravísimo con los abarcas es terrorífico reconstruir los abarcas los árboles porque bueno aparte ya se encargaron de que fuera difícil reconstruirlo pero es complicado bueno este concreto que aparece como bachiller y como doctor eso no es tan raro bueno primero hay que ser bachiller se supone pero licenciado doctor a veces se lo ponen se lo quitan y nos vuelve loco este en la conquista de Granada los reyes católicos le conceden una veinticuatría es decir una concejalía vitalicia por su servicio claro no en la guerra porque evidentemente no es un militar sino por su servicio a la corona es decir a los reyes como médico es el médico de cámara de los reyes católicos la familia se queda en Granada pero efímeramente porque el hijo que también es como su padre regido de Granada va a ser uno de los personajes más importantes de la historia de México este es uno de los personajes más importantes de la historia de Nueva España por comodidad México si queremos porque va a ser el gran enemigo y una de las cabezas del grupo que se enfrenta a lo establecido previamente cuando ya Cortés pasa y caen de gracia digamos son los enemigos los sucesores se casará con una conversa de familia muy notoriamente judía los de la cadena y su descendencia es lo mejor de la nobleza de Nueva España y cuando digo mejor me decieron a títulos nobiliarios que allí no son tanto al principio como aquí regidores caballos de orden casi todos descienden de este Gonzalo de Salazar y hasta que yo descubrí que Gonzalo de Salazar era hijo del bachiller en Guadalupe pues claro por la identidad no era fácil precisamente pero es otro ejemplo más otra de las familias que me gustan mucho que además la he traído a caso hecho no porque sea granadina que también porque él lo vio trabajo más sino porque a una lo que les decía antes un hermano boticario un hermano médico son cosas distintas pero están muy relacionadas ¿quiénes son estos? pues son dos judíos literalmente judíos que van a bautizarse con su pie bueno de dos años supongo que lo ayudarían pero el de cuatro ya podría ir andando esto es lo que sí es decir judío de señal que se fue a bautizar por su propio pie o sea quiere decir que fue de su pie a la pila que se bautizó ya grande pues cuando este señor descubren algún mirón que estaba circuncidado de niño pues claro ¿qué pasa aquí? interviene la inquisición y tenemos la referencia es muy interesante porque nos encontramos con un boticario el apellido de ella no es casual el de los anteriores por eso el doctor Tapia que debe ser este está muy interesado en lo otro porque claro son sus familiares indirectos y la madre es hermana del médico personal del gran capitán por tanto ya tenemos un posible entonces ellos judíos y o bien el médico era judío o bien eran esas familias mixtas donde el médico era cristiano viejo perdón cristiano pero el hijo era judío la hermana judía sin convertirse de estas cosas que a veces son complicadas hasta que en 1492 lo obligan a convertirse claro de aquí pues desde gente procesada por la inquisición hasta caballeros de Granada señores de vasallo y las fundadoras de la maestranza de Sevilla una de las grandes familias nobiliarias tituladas de donde viene pues uno de los casos de la maestranza de Sevilla como ejemplo entre miles otro ejemplo un boticario muy rico que nos encontramos como prestamista lo traigo por eso como prestamista exitoso dueño de un gran heredamiento de tierra este es un gran latifundista en Granada en los primeros tiempos y del cual van a venir una cantidad impresionante de familias de la oriarquía su consuegro otro exitoso médico el doctor Andrés de Torres que va a ser a la vez jurado de la ciudad y médico muy rico estamos hablando de un mundo de boticarios mezclados con médicos relacionados de los cuales no sabemos nada esto como digo son pequeños apuntes que les traigo para su conocimiento y ya voy concluyendo como decía con un ejemplo que nos va a mostrar aunque no sea el tema pero de forma comparativa como tenemos que analizarlo todo interrelacionado aquí tenemos un médico morisco ¿por qué lo traigo? bueno primero por poner una nota un poco diferente pero sobre todo porque es cordobés bueno es granarino pero acaba viviendo en Granada en Córdoba ¿por qué? porque es un morisco al que expulsan de Granada en 1571 como a todos o a casi todos y se viene aquí y este señor acaba siendo el médico personal del obispo de Córdoba el doctor Felipe de Mendoza va a ser el médico del obispo y cuando llegue la expulsión definitiva la del duque de Lerma el obispo intercederá para que no sea expulsado por sus servicios como médico una vez más la relación directa con el poder y la protección de los grandes señores en este caso un eclesiástico un gran señor eclesiástico como responde a un obispo nada menos que la ciudad de Córdoba el ennoblecimiento es obvio primeramente nos vamos a casar los hijos van a volver al ámbito granadino porque ya pueden quedarse se quedan con algunas familias que han sobrevivido estas que yo he estudiado de los que se quedan de los moriscos que perduran los moriscos tardíos con mercaderes o con familias ya más en lo merecida de los restos que quedan de la nobleza colaboracionista y la descendencia en la que no voy a entrar por supuesto pues nobles de gran comedio jueces maestrantes y con el añadido que es el que traía al inicio de símbolos de ennoblecimiento estos escudos de armas es un documento de la chancelerada traen escudos de esa familia entre ellos por el Mendoza que evidentemente les corresponde como puede corresponder a mi polvalonía ninguna porque usa la arma de la casa infantil para que no atendamos y los demás es decir son elementos que si no hubiéramos reconstruido pues nos encontramos de hecho con referencias del siglo XVII XVIII-XIX a nobles sin más lecturas en conclusión y ya termino nos encontramos con un mundo interesantísimo que tenemos que rescatar una medicina una farmacia mucho más relacionada entre sí creo yo desde mi modesta opinión y desde mi ignorancia del tema de lo que pensábamos son dos mundos diferentes pero son dos mundos que colaboran entre sí y que están familiarmente relacionados cuánto tendrán que decirlo los especialistas tendrán que decirlo los que se dediquen a partir de ahora o cuando sea de forma masiva a trabajar el tema pero no son mundos que estén ni mucho menos opuestos o viviendo de espaldas unos ejercicios profesionales que a pesar de lo mal visto que están como creo que se ha visto a pesar de la discriminación jurídica por la estructura de la limpieza de sangre a pesar del odio antisemita a pesar de la consideración de que son malvados y que matan llegar a eso donde llegara pero evidentemente estaba por ahí flotando en el aire la capacidad de enriquecimiento por sus habilidades profesionales y porque desempeñan un nicho socio profesional vital nunca mejor dicho hace que puedan tener una fuerte ascenso social y que se relacione con la nobleza que no podemos dejar de lado en absoluto el estudio de las sagas familiares no son individuos aislados sino son parte de un grupo como toda la sociedad moderna era parte de un grupo hoy lo seguimos siendo a nuestra manera entonces mucho más si no entendemos su contexto genológico no entendemos nada o muy poco que sigue siendo un monopolio judio-converso la práctica medicinal y la práctica farmacéutica durante dos siglos el 16 y el 17 por lo menos y si no es un monopolio está cerca de serlo aunque no lo parezca y puedo anticipar que yo tengo ya en Granada sobre todo multitudes médicos de la inquisición con pruebas de limpieza de sangre que son conversos que la inquisición lo supiera seguro porque lo que yo he visto lo manejaban ellos que mirara para otro lado porque le hacía falta un técnico un médico en condiciones un farmacéutico pues también y que seguimos todavía sin hacer nada sin saber mucho precisamente eso es lo bueno tenemos mucho por trabajar y tenemos que poner en valor social como en otro ámbito he dicho el valor turístico etcétera cuando he dado otras conferencias esto no puede quedar reducido creo yo la medicina y la farmacia a solo los colegios profesionales que tienen su labor y que es fundamental sino que lo importante que fueron es lo que tiene que salir a la sociedad para que exposiciones como esta nos traigan de forma magnífica dicho sea de paso el recuerdo de una actividad tan importante como fue la medicina y la farmacia en estos tiempos en esta España que hemos venido a llamar del Quijote o del siglo de oro muchas gracias aplausos en Europa como funcionaba en España ya sabemos más o menos como iba el tema en Europa lo seguían ejerciendo las profesiones judío conversos bueno es que en Europa el problema es que no hay judío conversos es decir o no hay judío porque son expulsados mucho antes que en España Francia o Inglaterra son los ejemplos perfectos aquí no hay judío hasta el siglo XVII ni uno legalmente o el caso centro europeo tampoco hay judío conversos porque hay judío pero están encerrados en guetos famosos guetos de Varsovia guetos de por ejemplo de Praga etcétera son hasta la destrucción de los guetos por el mundo nazi eso significa que tienen una separación radical teóricamente de la sociedad cristiana por tanto y ahí la le confieso mi ignorancia imagino imagino que el nicho lo tendrían que ocupar cristianos y más pero tampoco significación nada porque cuando uno se convierte de judaísmo al cristianismo en Europa ya no es converso es decir es lo que hace un católico se convierte y ya está salvo en España claro tú eres Michelle de Montaigne eres un intelectual eres un caballo rural y ven tu castillo y tu abuela era más rana no tú eres Michelle de Montaigne en España 400 años después sigue siendo un converso porque tiene un antepasado entonces claro quiero decir esto no hay un fenómeno social que sea converso es decir si uno es cristiano pues bueno lo sabrían que su madre era judía sino que las redes raciales españolas son mucho más agresivas que cualquiera del mundo porque no tienen límite allí no me ha llamado la atención que el libro este se publique en París si pero eso es muy normal no solo este libro sino circulan se publican en Flandes se publican en eso no es no es tan raro este personaje es que se vincula a Francia este personaje es un navarro de un ámbito muy cercano geográfico está entre la Rioja y Navarra pero se circula a lo que sería la Navarra francesa para entendernos y la descendencia llamándose Medrano muy curiosamente se queda en Francia como noble mediano entonces está en el entorno de todos los problemas cristianos viejos cristianos católicos hubo notes etcétera es un personaje interesante pero es del ámbito francés por lo tanto no es tan raro pero de todas maneras circulaban mucho los libros se publicaban sobre todo si quería evitar la censura por ejemplo prohibía el Consejo de Castilla pero lo publicaba en Bélgica bueno en Flandes para entender me he quedado bastante sorprendida porque yo siempre partía en que la gran mayoría de los judíos se marchó y ahora me he quedado un poco sorprendida digo solamente es en el ámbito de la medicina y de la farmacia tuvieron una posibilidad de sobrevivir en España o también hay otras profesiones donde también tenemos tantos judíos conversos que se que se aceptaron aunque estaban en todas menos el mundo de los labradores pobres digamos o jornalero simplificando mucho la gran mayoría los más ricos los más urbano y los más cultos se convierten se convierten al cristianismo mucho antes de la expulsión por la fuerza otra cosa es que en su corazón siguen siendo judíos cuando llega a 1492 lo que queda es poco quedan pocos no sabemos cuántos pero se puede hablar hoy de 80.000 hace unos años estábamos en un millón bueno una locura pero bueno de los que se van 90.000 aproximadamente los que se expulsan o mejor dicho de los que son judíos en esa fecha se calcula grosso modo que un tercio se convierte al cristianismo que un tercio se va se fardíe el origen y que un tercio se va pero acaba volviendo bien porque se van a Portugal y lo obligan a convertirse bien porque se van a Provenza y 5 o 10 años después lo obligan a convertirse Provenza se puede porque Provenza no es Francia Provenza hoy es Francia porque eso es el imperio Francia no potente es decir que la gran mayoría se queda aquí lo que pasa es que la historiografía tradicional tanto la española que quería no tener ningún converso por tanto no preguntarse nada o determinado grupo de cierta orientación israelíes unos si querían la mayoría si quería demostrar claro lógicamente una herencia y otros los detallajos etcétera pues hipertrofian desarrollan al máximo que se van todos no no la gran mayoría se queda aquí por eso es un problema histórico fascinante que no hay en otros países porque se han quedado evidentemente por la fuerza se han convertido al cristianismo por la fuerza con el tiempo van a dar Santa Teresa de Jesús pero otros van a dar gente quemada en la hoguera hasta el siglo XVIII ¿qué sucede? que están presentes en todos los ámbitos en la medicina que es lo único que creíamos hasta hace poco se admitía porque no se podía evitar porque había tanto que solo en la medicina no no los escribanos los notarios los abogados los mercaderes los obispos los arzobispos los canónicos los racioneros los capitanes los nobles los laboradores menos pero los mercaderes los artesanos masivamente en un país normal perdónenme el cronismo se hubieran disuelto pero estalló el tema de la limpieza de sangre con lo cual tú podías ser Santa Teresa de Jesús que acabamos siendo santa patrona de España y doctora de la iglesia recientemente y ser basura social si sabían que descendían de un señor que se tuvo que ir a Toledo porque había sido condenado por la Inquisición o Florio de León o como ellos 10.000 personas entonces la limpieza de sangre hace que lo judaico lo que no es solo herejía que tiene un problema de inquisitoría perdure mucho más por rechazo de lo que digamos hubiera perdurado en aquellos que se habían integrado si ya se habían integrado bien hubieran desaparecido pero como no se les permitió teóricamente hasta 1833 teóricamente había que hacer demostraciones de genealogía para que no para saber si tenías o no sangre judía en un antepasado de 10.000 por tanto perdura la problemática mucho más entonces claro obliga a una sociedad a hacer una solución esquizofrénica de que no puede haber ningún converso en nada pero todo el mundo está mezclado entonces tengo que fingir ocultar cambiarme de apellido cambiarme de sitio comprar para y ellos lo saben y tienen que mirar para otro lado si quiero tener un médico y excluyo los conversos pues como no me cubre yo con una tirita porque no todos lo son bueno pues los que fingen que no lo son yo miro para otro lado y me está curando un hidalgo pero están presentes que eso es a lo que nos dedicamos en todos los ámbitos y en los más interesantes de la sociedad de hecho el siglo de oro no se puede entender pero en absoluto sin los conversos es la clave esencial por ejemplo quiere decir con lo mal que se suponía que si vivía aquí por la inquisición fue dentro de Europa lo mejor para un judío por eso resistieron el ser humano es terrible y la inquisición es horrible pero la inquisición yo siempre digo lo mismo aquí que estaban dedicando una cosa en el resto de Europa colgaban a mujeres porque como brujas porque a lo mejor leían o el inquisidor ha estudiado en Salamanca entonces el inquisidor dentro del nivel igual está por encima y es capaz a veces de distinguir determinadas cosas la inquisición es una monstruosidad pero como toda una sociedad que es monstruosa es decir no existe ningún tipo de tolerancia religiosa hasta el siglo XX y tolerancia sigue siendo no te puedo matar no tolerancia no hay igualdad es decir no pensemos persecuciones a católicos en Inglaterra todos los días en una noche mueren París más católicos que todos los que mató la inquisición en 300 años esto no exime a la inquisición de nada simplemente que es una sociedad brutalmente violenta la humana que no tolera al otro y el otro un sitio pues es el católico el otro es un sitio es el luterano es el que los luteranos matan a los carabinistas los carabinistas los carabinistas los carabinistas Miguel de Servés lo que lo matan pero no lo mata lo mata la Ginebra es decir el de Europa y el resto del mundo era así lo que pasa que la inquisición tiene un elemento añadido más allá de quien quemara o matara y es lo que pudo dejar en la conciencia de la autocensura el autocontrol el no decir el que el vecino mirara la inquisición no funciona porque el inquisidor sabe que tú te lavas un sábado o no trabaja lo sabe porque te denuncia a tu vecina porque él no puede acceder a tu casa si yo veo que un morisco está haciendo algo está circuncidando a un niño lo va a ver el vecino no el es decir saca lo peor de caso entonces la inquisición ha perdurado quizá en formas no muy agradables pero era un producto tan horrible como lo del país de al lado del que fuera es decir había inquisición en cualquier país católico lo que pasa que era distinta es decir es terrible pero es un producto de una época terrible bueno independientemente de la inquisición si hay una una conversión sea fingida o no hay un bautismo ese que se bautiza puede que no sea muy observante de la norma pero los hijos probablemente se los eduque así porque es el cono de la limpieza de sangre por la gente de a pie el horror de la limpieza de sangre es que demuestra lo que somos los seres humanos la inquisición es un producto hija de su tiempo pero como digo en otro ámbito es decir hay una única fe punto aquí es la católica aquí es la calvinista es decir y además sin remisión cuando Carlos V pasta ahora le respondo el resto cuando Carlos V pasta con los protestantes una tregua del interino de Hamburgo lo que se paga está el principio de libertad religiosa de los príncipes es yurregio o sea es yurregio perdón estoy fatal cuyurregio ellos religio es decir el príncipe es el que determina la religión subsúdita si yo soy protestante tiene que ser protestante si me hago mañana católico tengo que ser católico pero eso es algo lógico lo que es anormal en la sociedad católica que horroriza a papas cardenales jesuitas que son los más inteligentes y cualquier teólogo que no sea del poder y lo ponen por escrito es cómo vas a discriminar a una persona por su origen puro racismo bien y responde no se preocupe usted si es buen católico irá al cielo pero de los honores terrenales decide la corona y la estructura estamos hablando de arzobispo de obispo de Córdoba que el obispo reinoso de Córdoba fue porque Felipe II al final pues insistió mucho por no decir otra cosa pues claro su hermana había pasado por un auto de fe y la otra hermana rió y se demostró la origen un judío y el otro insistió y era pues supuestamente o sea un santo de los pocos que no están santificados eso daba igual ¿por qué? porque eso ya no es un instrumento del poder es el odio popular al que saca la cabeza al que destaca que en este caso se encamina aquí y hoy pues irá por otro lado entonces el antisemitismo popular los estatutos no los crea la corona la corona los para todo lo que puede puede que sea el vicio nacional de la envidia pues si si no viene de ahí desde luego se retroalimentó muy bien yo me voy a poner pesado mientras no nos echen de aquí el hecho de ser médico por relacionarlo con judío converso se siguió manteniendo como algo marginal porque recuerdo que leí hace poco tiempo un libro no sé si de Ramírez de Arellano o Ramírez de las Casadesa y el médico añoraba que no era filósofo que ganaban más y tenían más prestigio social si usted cree que un filósofo ha ganado alguna vez algo y metemos en filósofo a los historiadores si usted cree que un historiador gana lo que un médico o un farmacéutico en el libro es lo que la más sega no más prestigio social sí porque es lo que un médico pero un médico bueno gana mucho dinero mucho, mucho dinero mucho más prestigio social pero prestigio social no, claro, claro por eso digo que hay una dualidad entre mantengo la tradición de mis mayores porque gano mucho dinero a cuando cambio de orientación y paso a un nivel social mucho más aceptable pero el médico gana mucho dinero el boticario no lo sabemos el cirujano el barbero para comer porque tampoco hace claro estamos hablando de gente albaitre hay de todo hay veterinario el médico pero tampoco es tan raro el escribano es decir el notario actual tiene una consideración social bajísima en el antiguo régimen bajísima no se puede ser caballero de una orden militar si tu antepasado han sido escribano hasta que a los terceros que cambia la ley porque a los que parece ya surrealista tienes que pedir dispensa es que es un oficio no digo vil porque no es un carnicero que es un oficio vil pero es un oficio ¿por qué? porque estás con una talilla con suerte en una mesa en tu rodilla notando uvilla el secretario Carlos II toma nota de lo que dice su señor Carlos II de rodillas es un oficio no vil pero muy bajo para ellos y sin embargo ganan una fortuna usted ve el precio de una escribanía y vale mucho más que un jurado y no digamos ya que un ¿por qué? porque produce dinero mientras que un jurado lo que roben pero que no produce entonces en el siglo XIX finales del XVIII pero en el siglo XIX se produce una inversión y estos médicos estos notarios estos veterinarios que no existían estos boticarios que ahora son farmacéuticos empiezan a adquirir ¿por qué? posiblemente tú ya estoy improvisando porque están ocupando estas nuevas profesiones de respeto el nicho social que de alguna manera han dejado los sacerdotes los curas que con la desamortización ya no interesan tanto igual que la gente deja de meter a hijas monjas porque ya no hay dónde ni harán otras cosas con ellas ya la gente también deja de meter a hijas el presbítero y la dignidad eclesiástica no tiene tanto interés entonces invertimos en un nuevo mundo socio-profesional a imitación de lo que está haciendo en Europa que son esta trilogía digamos de médicos farmacéuticos notarios y donde lo haya veterinarios pero el médico tiene muy poco tiene poco prestigio ahora algunos hacen fortuna tantas que claro estamos hablando de un nivel que bueno tocan al rey el gentil hombre a lo mejor lo viste pero es que el médico lo toca y claro cuando tú lo tocas pues tiene una intimidad con ese paciente que conduce a que en un momento dado le puedo decir majestad y le doy un papelito el papelito es por favor y así funcionaba el sistema cuanto más cerca estás del poder físicamente hablando más posibilidad tienes de influir en la toma de decisiones pero claro estos son 10 20 los que hemos estudiado o los que medio conocemos o sus nombres de ese caso pero debajo había miles que en vez de acercarse al rey pues se acercaban al obispo se acercaban al conde se acercaban y el que no podía pero se gana mucho dinero pero prestigio muy poco por esta leyenda negra y por qué se identificaba como judío es que todos decían vale eres médico por tanto eres de origen judío lo fueras o no que casi siempre aceptaban pues muchas gracias cerramos entonces la interesantísima competencia sobre medicina y la próxima la tenemos el día el 26 contigo con el doctor Rafael le emplazo a que ahora ya sí entremos en con qué envenenan a la gente o dicho sea de paso el comercio de medicina que también es un tema muy muy interesante pues muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos